Vamos, vamos, 1, 2, 3, 4 Oye, cabonero, yo te voy a decir Que no caer de espada ahí en la casa Y este es pana Y se me echó varias plazas a juntar las cabones que le botaban Los mismos huevos de queridos que se llamaban panas Hijo de puta Es pan Y se me echó varias plazas a juntar las cabones que le botaban Y se me echó varias plazas a juntar las cabones que le botaban ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?